Buenos días, queridos amigos, querida familia, y hoy el mensaje del maestro San Miguel Arcángel nos dice Extiende tu mano izquierda con la palma hacia abajo y dile al maestro todo lo que quieres abandonar y extiende la mano derecha con la palma hacia arriba y dile al maestro todo lo que estás dispuesto a recibir es un acto, un ejercicio que el maestro nos pide que hagamos, es un acto simbólico tiene que ver con ese acto de limpiar los pasos, acordémonos que limpiar los pasos es un acto de expiación, de perdón es un borrón y cuenta nueva para iniciar un nuevo ciclo, extiende tu mano izquierda y di todo lo que quieres dejar quiero dejar la culpa, quiero dejar la pereza, quiero dejar de manipular, quiero dejar de sabotearme a mí mismo con relación a mi autocuidado, quiero, bueno, todo lo que quieres decir, bueno, hasta acá quiero dejar una relación que me hace daño, todo lo que quieres abandonar y el maestro te dice, extiende la mano derecha hacia arriba y dile al maestro todo lo que estás dispuesto a recibir quiero recibir amor, quiero recibir manifestaciones de gracia quiero estar en lugares donde haya risa quiero recibir una casa propia quiero cambiar mi carro, por ejemplo quiero tener un mejor trabajo quiero tener trabajo, es decir, todo lo que quieres recibir ahora pero entonces hacerlo en el contexto de inicio de un nuevo ciclo no tienes que hacer pues un súper ritual pero sí te invito a que ritualices ese momento a que lo hagas en voz alta a que digas en voz alta con la mano izquierda estirada hacia abajo todo lo que sueltas como, ya, suelto esto quiero abandonar esto y en voz alta con la mano derecha hacia arriba todo lo que estás dispuesto a recibir todo lo que ya, ahora, aquí y ahora recibes lo puedes hacer compartiéndolo con tu familia, con tu pareja, con tus hijos o invitar a unos amigos, a unas amigas a hacerlo y, bueno gracias por permitir que estas palabras lleguen gracias a todos ustedes por escuchar este mensaje de San Miguel Arcángel bendiciones, bendiciones, bendiciones un abrazo para todos hasta mañana